Háblame a través de la palabra, que Dios les bendiga Iglesia, muy buenos días, iglesia, Dios bendiga la iglesia de Cristo que invoca su nombre, amén Adoramos la presencia de Jesús que se hace presente donde dos o tres están en su nombre Y yo quiero comenzar este tiempo orando, cuántas personas tienen necesidad, cuántas personas necesitan un milagro Cuántas personas están orando por una liberación, por una oportunidad, por una puerta abierta, por una dirección Vamos a orar, bendito Jesús, venimos Señor en tu nombre a pedir tu presencia presente, abriendo puertas Liberando al cautivo, sanando al que está enfermo, trayendo consolación, trayendo paz Te pido Señor que te lleves toda enfermedad, toda carga Gracias porque hoy adoramos tu nombre, gracias porque hoy tu presencia se hace presente acá con nosotros Te pido que nos ministres en el poderoso nombre de Jesús, trae libertad, trae sanidad, trae poder Puertas abiertas en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén Damos un aplauso a nuestro Señor Muchas veces nosotros hemos querido perseguir las bendiciones A veces estamos buscando alcanzar las bendiciones Pero la escritura dice que si escuchamos atentamente la voz de Dios y la ponemos en práctica Dice que las bendiciones nos alcanzarán y nos sorprenderán Por eso hoy les voy a compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón Y es tres claves para que podamos nosotros ser alcanzados por las bendiciones Para que las bendiciones nos alcancen Ese es el propósito de la enseñanza del día de hoy Que podamos nosotros entender que hay unas claves, que hay unos principios Que hay unas características que necesitamos nosotros hacer, desarrollar Para que las bendiciones de Dios nos alcancen Y está enmarcado en un mensaje que da Jesús a la iglesia en el libro de Apocalipsis Cuando vemos la iglesia de Apocalipsis hay siete iglesias De las siete iglesias de Apocalipsis vemos que la primera es la iglesia de Éfeso Y la última la odisea Entonces a mí me ha llamado la atención el mensaje que le dio Jesús a la primera y a la última Y el primer mensaje que le dio es no pierdas el primer amor No pierdas el primer amor Y el último mensaje que le dio a la iglesia es no seas tibio Entonces los tres, las tres claves es no pierdas el primer amor No seas tibio Y lo último que dice es no te rindas Escucha, persevera en la voz de Dios En la palabra de Dios y verás la victoria Son tres claves No pierdas el primer amor No seas tibio, no te rindas Escucha la voz de Dios, obedécela y verás su gloria Vamos a comenzar con el primer punto No pierdas el primer amor Mensaje a la iglesia de Éfeso Capítulo 2 de Apocalipsis Del 4 al 5 Dice Pero tengo una queja en tu contra Le está diciendo Jesús a la iglesia Tengo una queja en tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes como al principio Mira hasta donde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras que hacías al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré tu candelabro De su lugar entre las iglesias Yo quiero que ustedes Reflexionen acerca de un refrán que dice Hay unos que nacen con estrella Y otros estrellados No sé ustedes que piensan de eso Si es una realidad o no Yo creo que todos somos favorecidos Pero si es verdad Que algunos parece que tuvieran Como más favorecimiento Algunos nacen en cuna de oro Algunos tienen oportunidades Y privilegios que otros no tienen Algunos parece que recibieran Mayores capacidades Mayores talentos ¿Verdad? Algunos nacen con muchas bendiciones Pero eso no implica Realmente que ellos estén en victoria Conozco personas No sé si usted las conoce Que tienen muchas bendiciones Que nacieron en cuna de oro Que tienen muchas oportunidades Pero andan aburridos Andan tristes Andan amargados Andan infelices Entonces uno concluye Que las bendiciones No es tener una serie De bendiciones De riquezas De cosas Sino que la bendición Está en que lo que tengamos Podamos disfrutarlo Hay gente a veces que anda Queriendo tener Tener, tener, tener Y siempre es infeliz No tienen la actitud correcta Se amargan Se frustran Siempre están como con la característica De que me deben Me hace falta algo Y son muy favorecidos Pero también conozco Lo opuesto Personas que de pronto No tienen tanto No son tan favorecidas No tienen tantos recursos No tienen tantos dones Pero tienen una actitud Son positivos Son alegres Disfrutan Cada bendición Por pequeña que sea Y esa característica propia De aquellos que son favorecidos De aquellos que son agradecidos Son la característica De aquellos que aman la vida Aman la vida Porque la valoran Hay gente que tiene la vida Y no la valora Hay gente que tiene la salud Y no la valora Hay gente que tiene familia Y no la valora Hay gente que tiene un hermoso país No lo valora Entonces viven la vida No como protagonistas Sino como víctimas Son aquellos que siempre Andan aburridos Amargados Andan como con esa actitud De desgracia Porque no Entienden la gracia No la reconocen No la disfrutan No la aprovechan Y a mí me llamó la atención Que en estos En esta semana Vi un programa De esos de salud Y hablaban de esas Enfermedades raras Y mostraban el caso De una jovencita Que esta chica joven Tenía una enfermedad Bien rara Sus huesos Eran muy débiles Sus articulaciones No se habían desarrollado bien Y constantemente Se dislocaba No sé si usted sabe Lo que es una dislocación Una dislocación Duele mucho Entonces esta chica Se movía Y a veces Se le dislocaban Los huesos De los brazos De los hombros Era una situación Muy penosa Muy lamentable Uno Cuando yo veía ese caso Yo decía Uy Esa niña nació No con tanto favorecimiento Nació Con ciertas Limitaciones Menos Que el estándar Porque ella no podía caminar Ella Tenía que andar En una cama Y no moverse mucho Y corría el riesgo De que prontamente Muriera Porque no podía Ni siquiera Sostener su cabeza En alto El cuello No le daba No tenía la fortaleza Muscular Ni de los huesos Para poder tener Su cabeza en alto Entonces ella Se podía dislocar El cuello Y se podía morir Entonces en el programa Mostraron De un médico Que tenía como Una especialidad Muy rara Porque esta es una enfermedad Muy rara Y él le iba a hacer Una operación A esta chica Y era que le iba a poner Como una estructura Por los huesos Le iba a amarrar Como un arnés Interno Donde le iba a coser El parte del cráneo Con las Con las Espina dorsal Y con toda la parte De los huesos Y era algo Muy riesgoso Era algo De pronto Que no se ha hecho mucho Pero si había Alguien preparado Alguien excelente Un buen médico Era ese Él no daba garantía De que esta chica Viviera Pero Decía Es lo único Que puede sostenerle La cabeza en alto Con este sistema De reforzarle El cuello Y parte de la columna Y probablemente Pequeño Pueda caminar Cuando muestran A esta chica Yo me imaginé Encontrar a una chica Amargada Frustrada Era una chica Con una sonrisa La muestran Antes de la operación Era una chica Con una actitud Que quería vivir Una actitud positiva Creía en la operación Quería superarse Así sea que le doliera Ella quería someterse A este procedimiento Tan difícil Y tan experimental Para poder de pronto Tener una mejor vida Una vida un poquito Más larga Y a mí me impactó Su actitud Una actitud positiva Sonriente Y yo decía ¿Cómo es posible Que una persona Que de pronto No esté tan favorecida Sea una persona Con una actitud Tan alegre Tan llena de amor Tan valerosa La historia Es que la operan Y lo impresionante Fue que rápidamente Se recuperó Y la muestran Al final Llena de felicidad O sea Ya la cabeza La tenía rígida Ya no la podía mover Hacia los lados Ni hacia arriba Ya la tenía Así para siempre Pero ya caminaba Con el tiempo Empezó a caminar No caminaba Como nosotros Caminaba con un bastón Y esa chica Era una felicidad Era un gozo Por poder caminar Y con esto Reflexiono Y quiero que usted Reflexione Lo siguiente Muchas veces Usted tiene Una serie De bendiciones Usted tiene Una serie De grandes Beneficios De Dios Que usted no valora Usted no valora Poder caminar Usted no le da Gracias porque Puede caminar Usted no le da Gracias porque Puede levantar Su cabeza Esta chica No la podía levantar Usted no le da Gracias muchas veces Porque usted puede dormir Plácidamente en una cama Esta chica Moverse Podría Generar un dolor De que se le Se le luxaba Una articulación Y entonces Yo me di cuenta Que muchas veces Lo que no amamos No lo valoramos Y por eso El Señor Está diciéndole A la iglesia Usted ya no está Valorándome Usted ya no está Valorando mi gracia Usted ya no están Valorando mi favor Ustedes ya no están Valorando mi presencia Y la queja Que tengo Contra la iglesia Dice A la iglesia De Éfeso Es que han perdido El primer amor El primer amor Hacia Dios Y el primer amor Entre los hermanos Si una característica Debe haber Entre nosotros Es el amor Porque esa es la Correspondencia Al amor de Dios El evangelio Nos muestra El Dios De amor El Dios Padre Que nos ama Y envía A Jesús Para que no solamente Manifieste su amor Sino su gracia La gracia Es una virtud De Dios Que de pronto Nosotros no vamos A comprender Pero podemos Disfrutar Y es que nosotros Merecíamos el castigo Merecíamos la muerte No merecíamos nada Porque estábamos Rebeldes Apartados de Dios Pero el amor De Dios fue tal Que al enviar A Jesús Nos dio la gracia Que es que Aunque no lo merecíamos La gracia Nos alcanzó La gracia Es un regalo Pero ese regalo Hay que amarlo Para poder valorarlo Y muchas veces Nosotros como cristianos No amamos La gracia No amamos El evangelio Dios se nos convierte En paisaje La presencia de Dios Se convierte En algo común Y al perder el amor Perdemos la valoración Por eso Si queremos Que la bendición De Dios Nos alcance Necesitamos aprender A amarlo A valorarlo Y amarnos Y a valorarnos Entre nosotros mismos Hay hoy Una serie Una generación De personas Que no aman Y las personas De los últimos tiempos De los tiempos Del enfriamiento De los tiempos Del final De los tiempos Van a ser personas Que van a carecer De amor Y por eso Nosotros no podemos Carecer de ese amor Y la carencia Y la carencia De amor Hace que no se valore Hoy no se valora La vida Hoy no se Hay creyentes Que no valoran La iglesia Entonces como no Valoran la iglesia No la aman No la aman No la valoran No aman La palabra De Dios No la valoran No aman La adoración Entonces No la valoran Por eso Para las gentes De este mundo Que no aman A Dios Que no aman Su palabra Que no aman La iglesia Obviamente No la valoran Pero muy triste Que la iglesia La primera iglesia De Éfeso Dios le dice Estoy que apago El candelabro Estoy que quito Mi presencia De ti El candelabro Significaba La presencia Del Espíritu De Dios Estoy que apago El candelabro Porque has perdido El primer amor Y si hay algo Que nosotros No podemos perder Es el amor Si hay algo Que nosotros No podemos perder Es el amor Por la vida El amor Por nuestra familia Vea Hay gente Que no ama Su familia Por eso No la valora Por eso La destruye Hay gente Que no ama Su propia vida Que no ama La salud Y por eso Tiene malos hábitos Se autodestruye Hay gente Que no ama La iglesia Y por eso No la valora Hay gente Que no ama La palabra Y por eso No la valora Hay gente Que no ama La ciudad El país Donde está No ama La bendición Y por eso No la valora Por eso Si hay algo Que el Señor Nos está Advirtiendo No es algo Religioso Es un consejo Para toda la vida No pierdas El amor Ese primer amor Ese amor Del primer día Ese amor Como el enamoramiento Cuando tuviste Algo que te enamoró No pierdas El amor De las cosas Importantes De Dios De su palabra De su iglesia De las personas No pierdas El amor Por la familia No pierdas El amor Por lo que haces No pierdas El amor Por tu país Necesitamos Nosotros Entender Que Dios Nos llama A amar Porque Dios Es amor Y sus hijos La característica De los hijos De Dios Es que se aman Y esa va a ser La señal De que somos Verdaderamente Sus discípulos Por eso Si hay algo Que necesitamos No dejar de hacer Es de amarnos Porque el que ama Y el que hace Las cosas Con amor La bendición Lo alcanza Amén ¿Ustedes lo creen? Dale un aplauso Al Señor Lo segundo También muy grave Es No seas Tibio Ser Tibio Apocalipsis El capítulo 3 El mensaje A las 7 iglesias Está entre el capítulo 2 Y el capítulo 3 Y termina con la iglesia De la odisea Y le dice A esta iglesia En el versículo 15 Al 16 Conozco tus obras Sé que No eres Ni frío Ni caliente Ojalá fueras Lo uno O lo otro Por lo tanto Como no eres Ni frío Ni caliente Si no tibio Estoy por Vomitarte De mi boca Tú dices Soy rico Tengo todo Lo que quiero No necesito Nada Y no te das Cuenta Que eres Un infeliz Y un miserable Eres pobre Ciego Y estás Y estás desnudo Vea Que peligroso Es ser Tibio Aquí el Señor Está mostrando Tres tipos De personas Los fríos Los calientes Y los tibios Y los tibios Y yo recuerdo Que hay un concurso Que hay un concurso No llamen a ese Ese era el bueno Ese era el que sacaba El curso adelante Ese era el que con su promedio Nos llevaba a todos Y habían otros También muy conocidos Los malos Los plagas Uno sabía ¿Se perdió algo? Ya uno sabía Vaya y búsquenle El baletín Ahí está El malo El vago El profesor Llegaba aburrido Decía No Que vergüenza Las notas De este curso Están para abajo Uno ya sabía Quien eran Las anclas Los malos Sabía Quienes eran Entonces uno En el colegio Recordaba Los muy buenos O los muy malos Pero había Un gran grupo En el cual estaba yo Que eran Los tibios Los promedios ¿Qué otro nombre Le podemos decir A los tibios? Los mediocres Duro ¿verdad? Los mediocres Porque ¿qué pasa? Que en ese En ese nivel Medio Habían unos Medio altos Si la calificación Era del uno Al diez En mi época Había del uno Al diez Si uno sacaba Un ocho Voy sobrado Estoy casi Llegando a los buenos Uno con un ocho Estaba ganado Si uno sacaba Un siete Ah Bien siete Si sacaba Un seis Uff Pasé Y si sacaba Un cinco Punto nueve Un cinco Punto ocho Ay profe Pero que es una décima Que son dos décimas Y si perdíamos La excusa era Mamá Pero es que perdí Por cuatro Por un puntito Esa tibieza Ese nivel Ese nivel común Ese estándar Donde muchos Andan Es muy cómodo Es súper cómodo Ah si había alguien Que tenía que sacar La cara En buenos estudios Ahí está Llamen a Carrillo Llamen a Fontalbo Esos son hijos De profesor Por lo general Saben mucho Vayan ellos Y si había alguien Que habían que votar Ah no Es más malo Peor que yo Está este Peor está este Yo Y uno está En esa zona De tibieza Que es muy Peligroso Muy peligroso Para la iglesia Muy peligroso Para la sociedad Jesús dijo Am grande Y espacioso Es el camino Que va a la perdición Y muchos Van por allí La mayoría Van por ese camino De la perdición Los que Bueno Los malos Malos Y los Los tibios Pero pocos Van por el camino Del reino de Dios Es difícil ese camino Es un camino Que requiere excelencia Pocos van por ese camino Ahora cuando Pasa uno A la universidad Entonces uno empieza A ver profesionales Que no son buenos 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 Tampoco uno los pone Malos Malos Son ahí Tres con quince Son ahí Regulibris Son ahí Mediocres Entonces si uno Contrata un abogado De ese grupo Puede que Te saque de la cárcel Puede que Te gane el proceso Y haya justicia Como puede que no Te metieron preso Pero si tú eras inocente Ah hermano El abogado Era así Si era un médico Puede que vivas Y te mejores O puede que no Ven como es de peligroso Esa tibieza Ahora La clave de nosotros Es no dejarnos Solamente Ay que yo no soy tibio O sea a veces la gente Escucha la palabra Y no sabe como aplicarla Y necesitamos nosotros Entender Que esa zona De tibieza Es una zona De De confort Muy peligrosa Y el problema Es que pueden haber Tibios casi calientes O tibios Tirando a frío La tibieza Nos puede llevar A una zona De confort Peligrosísima Que nos puede llevar A un camino De destrucción De derrota Imagínese Con los trabajadores Uno a veces Hay trabajadores Que uno Recibe trabajadores Uno no sabe Si son buenos O malos Usted le ve La hoja de vida Y cumplen Los requisitos Los estándares Pero no tienen El carácter Un día funcionan Un día pagan Es como La ruleta rusa No sé si usted sabe Lo que es la ruleta rusa La ruleta rusa Era una práctica Con un revólver Los revólveres Por lo general Tienen Un tambor De seis tiros Por lo general Hay otros de cuatro Hay otros de cinco Pero por lo general Son de seis Y eso da vuelta Entonces lo que hacía Es que le ponían Una sola bala Un solo proyectil Y lo ponían a rodar Lo cerraban Y Ah Fui de buenas Imagínese El día que era de malas Bum Hasta ahí llegó Y muchos en la vida Son así Son un golpe de suerte Un día prenden Un día son luz Y otro día son oscuridad Un día están contigo Otro día no están Un día son creyentes Otro día no lo son Y aquí entonces nosotros Necesitamos concientizarnos Si somos o no somos Si estamos llamados A ser verdaderos cristianos O a ser cristinos Crispetos A ser verdaderamente Personas de fe O ser de aquellos Que dudan A ser la iglesia Que sigue los lineamientos Bíblicos O sigue los de este mundo Si vamos a vivir En el reino de Dios O en el reino De las tinieblas Ahí es donde Necesitamos Tomar una decisión Radical Y salir De ese Común Tibio Ahora Este mensaje Es para la iglesia Se le está hablando A la iglesia Dios está diciendo No te siento Realmente Tu identidad Clara Estás en un grupo De confort Donde a veces Te emocionas Dices Cuenten conmigo Yo amo Yo sirvo Y apenas llega Cualquier circunstancia Adversa Cualquier excusa Tiras la toalla Si hay algo Que nosotros Necesitamos Comprometernos Es Con un amor Genuino Con una fe Genuina Y con una actitud Genuina Que nosotros Que nosotros Decidamos Quiero Quiero culminar Con el último El último punto Que es muy importante Todos son importantes Pero siento yo Que el último punto Nos da como la La estocada final Es No rendirse Escuchar La voz de Jesús Y obedecerla La parte Que sigue Después del mensaje A la iglesia De Éfeso Apocalipsis 2 4 Dice Todo el que Tenga Oídos Para Oír Debe escuchar Al espíritu Y entender Lo que Él dice A la iglesia Hay que escuchar A todos Los que salgan Vencedores Quiere decir Que hay que escuchar Y perseverar Para vencer Les daré El fruto Del árbol De la vida Que está En el paraíso De Dios Y Apocalipsis 3 El mensaje A la odisea Dice Mira Yo estoy A la puerta Y llamo Dios nos está Llamando No pierdan El primer amor No sean Tibios Dice Si oyes Mi voz Abres la puerta Yo entraré Y cenaremos Juntos Como amigos Todo el que Salga Vencedores Todos los que Salgan Vencedores Se sentarán Conmigo En mi Trono Tal como Yo salí Vencedor Y me senté Con mi Padre En su Trono Y este es Un principio Que está Enmarcado Ahorita Leíamos Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 Dice Si tú Escuchas Con atención La voz Del Señor Tu Dios Y cumple Y pones En práctica Todos los Mandamientos Que hoy Te mando A cumplir El Señor Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Si escuchas La voz Del Señor Tu Dios Todas Estas bendiciones Vendrán Sobre ti Y te alcanzarán Las bendiciones Vendrán Y te alcanzarán Tú no tendrás Que ir a buscarlas Ellas Llegarán A ti Y por eso Hoy El Espíritu Santo Me ha traído A compartirles Estas Tres claves No pierdas El primer amor No seas Tibio Y escucha La voz De Dios No te rindas Cree A la voz De Jesús Y obedécela Y las bendiciones Te alcanzará Y un ejemplo Práctico Vemos La vida De Pedro Cuando vemos A Pedro Pedro a que se dedicaba Quien recuerda Pedro era pescador Y dice la historia Que Pedro Estaba pescando Toda una noche Con sus Con sus compañeros Y no habían sacado Nada Habían Luchado Trabajado Trabajado Se habían esforzado Y no habían sacado Nada Y cuenta la historia Que Jesús Se acercó A las barcas Cuando ellos Estaban limpiando Las redes Limpiando Todo lo que Habían Todas las herramientas De trabajo De la pesca Y usó La barca Como un púlpito Para predicar A las multitudes Luego cuando termina De enseñarle A la gente Le dijo A Pedro Y a sus compañeros Vamos hacia adentro Vamos a pescar Ellos dijeron Pero señor Nosotros somos Pescadores Por lo general La pesca Es buena En la noche Nosotros somos Pescadores Y hemos durado Toda la noche Pescando Y no hemos sacado Nada Pero porque tú Lo dices Lo hacemos Y ellos Se dirigieron Hacia el centro Hacia el fondo Del agua Jesús le dice Lancen las redes Ellos lo Obeden En tu nombre Las lanzamos Y dice la historia Que muchos Peces Empezaron a entrar A las redes Eran muchos Peces Y seguramente Eran de buen tamaño Porque dice Que las redes Se querían Reventar Incluso El barco Se quería Hundir De la abundancia De peces Que habían sacado Necesitamos Nosotros Entender Que así sea Que de pronto Hayamos gastado Toda la noche Que en el pasado Hayamos hecho Los esfuerzos Y nada Hemos sacado Es diferente Cuando Lo hacemos Con la dirección Y en el nombre De Jesús Es muy diferente Ya lo que estaba Estéril Lo que era Improductivo Lo que era Frustrante Por estar Perseverando Atentos A la dirección De Jesús Empezó Una bendición Sobrenatural Y con esto Yo quiero decirle Si nosotros No perdemos El primer amor Si nosotros Dejamos De andar En la zona De la tibieza Y si nosotros Obedecemos La instrucción Y los principios Perseverando Perseverando Porque es que dice Al que venciere Eso no es que es Ya Es perseverando Entonces Dios Va a llenar Las redes Ahora No fue que solamente Pedro y su familia Oh Un milagro Que abundancia Nunca hemos pescado Tanto Como cuando Jesús Vino Ellos dejaron Las redes Y Jesús Les dijo Vengan Los voy a enseñar A ser pescadores De personas Muchas veces Las bendiciones Naturales Físicas Son el ejemplo De la bendición Integral Que Dios Nos quiere dar No solamente Dios quiere Bendecirnos En abundancia Económica A veces solamente Muchos llegan Hasta allí No, no No seas tibio Dios quiere Bendecirnos Integralmente Quiere bendecirte Cuando vemos La bendición De Deuteronomio Serás bendito En tu casa Serás bendito En la ciudad Serás bendito En el campo Serás bendito En tu hogar Serás bendito En tu familia No son bendiciones Solamente económicas Son bendiciones Integrales Pero necesitan Que nosotros Tengamos El compromiso De no perder El primer amor De no andar En la zona De tibieza Y de escuchar Valorar Su palabra Y caminar En su dirección Ahora Nosotros somos Seres pecadores Pedro lo fue Y por eso Me encanta La historia De Pedro Porque Pedro Siguió a Jesús Estuvo con él Tres años Conviviendo Día y noche Aprendiendo Con Jesús Por tres años Viendo sus milagros Pero llegó el día De la crucifixión Llegó el día Donde Pedro Se equivocó Grandemente Donde Pedro Negó A Jesús Y cuando Pedro Negó a Jesús Realmente Él sintió Que Se rompió Él sintió Que Ya La volvió La reventó La regó Dañó El propósito Porque Negó Al maestro Negó Al mesías ¿A dónde fue? A su inicio Se fue A pescar Eso era Lo que sabía hacer Esa era Su profesión Pero En esa condición Seguramente Frustrado Apenado Condenado Se sentía Seguramente Estaba pescando Él En su pecado En su soledad En su tristeza Y duró Toda una noche Pescando Y nada Había sacado Al día siguiente Un hombre Les pregunta Desde la orilla ¿Han sacado algo? No No hemos sacado Nada Toda la noche Nada Tiren La red A la derecha Escucharon Esa voz Escucharon Esa palabra Y obedecieron Y la historia Fue que Grandes peces Empezaron A meterse En las redes Las redes Se querían Reventar Los barcos Se querían Hundir Pedro Enseguida Entendió Llegó Jesucristo Nuevamente A reconciliarse Conmigo Él se acercó A Jesús Y allí Jesús le pregunta ¿Me amas? Ven como Tienes resentido No pierdas El primer amor ¿Me amas? Si yo te amo ¿Me amas? Si yo te amo ¿Me amas? Si yo te amo Las tres veces Que lo negó Entonces Cuida mis ovejas Apacienta Mis corderos Te encargo No solamente De los peces Estos de la Te encargo De mi gente Necesitamos Nosotros Que esa fue La restauración De Dios Y Dios Va a traer Peces enormes Para tu vida Si decides Ser un discípulo O una discípula Si decides Decir Yo estoy aquí Señor Yo te voy a seguir Yo quiero ser Ese pescador Esa pescadora De personas De personas Para ti Yo quiero ser Alcanzado Por tus bendiciones Sobrenaturales Por eso Por eso es muy importante Que nosotros Entendamos Que cuando Dios está Contigo Que cuando El favor De Dios Está contigo Y que su palabra Nos invita A ver El favor Sobrenatural de Dios Trayendo bendición Para ti Para tu casa Para la ciudad Que se necesitan Personas que no pierden El primer amor Personas que no son tibias Y personas que se comprometen A obedecer A pesar De las circunstancias Para cerrar Hay un personaje En la Biblia Que era un siervo de Dios Era un profeta Llamado Jonás Y cuando Dios le dijo Quiero que vayas A Nínive Y le des un mensaje Profético A los de Nínive Se reveló Y dijo No lo voy a hacer Él odiaba A la gente de Nínive Porque eran malas personas Y él decidió Llevarle la contraria Él escuchó La voz de Dios Pero la desobedeció Y en su rebeldía Y en su testarudez Cogió una embarcación Y fue a una población Todo lo opuesto A Nínive Y cuando iba en el mar Las olas Se levanta una gran tormenta Que se quería tragar Ese barco Los habitantes Los que iban ahí Con el barco Decían Aquí hay alguien Que está maldito Aquí hay alguien Que su Dios Está molesto Vamos a tirar suertes Para ver quién es Porque esto no es normal Ellos Ellos mismos Reconocían Que había una situación Demasiado Miedosa Jonás dice No hagan No hagan Soy yo Soy yo Yo soy el culpable De esta situación Yo he traído Esta tormenta A mi vida Y a la vida De ustedes ¿Sabe qué hizo? En vez de decir Devuélvanme Dice Tírenme al agua Hay gente Que es tan testaruda En obedecer La voz de Dios Aunque saben Que Dios Les ha hablado Que dicen Tírenme al agua O sea Se iba a morir Y lo tiraron Al agua Y cuando se estaba Sumergiendo La gracia de Dios Mandó un gran pez Pero era el señor Pez Se lo tragó Pero como era tibio Lo vomitó Después Como estaba En tibieza Se lo ha tragado Ese pez Y lo escupió A la orilla Del mar Hacia donde tenía Que dirigirse A veces Hay situaciones En nuestra vida Tormentas Dificultades Que dicen Revisa Si has perdido El primer amor Revisa Si eres tibio O revisa Si estás Desobedeciendo A Dios Porque necesitas Hacer la tarea A la cual fue Llamado Dios llama Y Dios Nos ha llamado Cuantos se sienten Privilegiados Porque Dios Los llama Pero sabes Cuando Dios Nos llama Hay que Decir Si señor Yo voy a ir Yo voy a Perseverar Yo voy a estar Hasta el final Porque el que Persevere Hasta el final Tendrá su corona Dios ha prometido Una corona Para cada uno De nosotros Pero sabes No te la dejes Quitar No la entregues No renuncies A eso Confía Aunque las circunstancias Sean adversas Dios moverá Todo Para que nosotros Cumplamos Su propósito Pero es mejor Por las buenas O no Yo digo Señor Por las buenas Yo voy Yo voy Por las buenas Por las malas Me da miedo Por las malas No Por las buenas Escucharé tu voz Sé que el Dios Dios es misericordioso Dios tiene una gracia especial Porque no lo merecemos Pero hay que valorar Y por eso necesitamos Vivir agradecidos Al que mucho se le perdona Mucho ama Al que mucho Dios tiene misericordia Uno ama Tenemos muchas razones Para amar Tenemos muchas razones Para no vivir Amargados Aburridos Con la mala actitud Somos realmente Favorecidos Dios nos invita A romper El estatus quo De la tibieza De la mediocridad Y necesitamos Escuchar La voz de Dios Caminar Hacia adelante Y las bendiciones De Dios Nos alcanzarán ¿Ustedes lo creen? Padre yo te pido Señor Que la presencia De tu Santo Espíritu Sea aquí con nosotros Esta palabra Ha sido predicada Tú nos haces Un llamado A perseverar Tú nos haces Un llamado A amarte Tú nos haces Un llamado A no ser tibios Tú nos haces Un llamado A creer Yo te pido Señor Que esta palabra Se haga una realidad En nosotros Ayúdanos Levántanos Levántanos Sana Señor Al que esta herido Señor Yo te pido Que liberes Al que esta cautivo Te pido Señor Que tu presencia Nos permita Alcanzar Esos propósitos Que tu tienes Para nosotros Y que tus bendiciones Las podamos recibir En el si Y en el amén Danos la perseverancia Danos Señor La actitud Correcta La valentía Para poder ser Verdaderos siervos Tuyos En el nombre De Jesús Amén Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guarda Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú